Pues efectivamente tenemos un equipo femenil que viene representando por primera vez a la UAC. Son alumnas de primer año, pero el resultado para mí es satisfactorio, porque a pesar de su inexperiencia, lograron buenos triunfos y nos vamos a ubicar en una posición a media tabla. Con los que le ganamos fue a Tabasco, a Sinaloa, a Hidalgo y perdimos con Sinaloa y con Baja California. Son estados que tienen ya más experiencia en las participaciones. Desgraciadamente perdimos, pero estamos contentos con los resultados. Es una ventaja para nosotros porque para el siguiente año ya tenemos la experiencia y esperamos seguir contando con el apoyo del rector para que dentro de un año ya el equipo esté en posibilidades de obtener la medalla. Sí, efectivamente ya tenemos el plan ahorita y hablamos con las autoridades aquí de la universidad para que nos sigan dando el apoyo y tener el resultado el próximo año. Pues más que nada agradecerle a IBE y al rector de que su apoyo es indispensable para que el ajedrez siga impulsándolo y que tengamos resultados. ¡Gracias!